Hace 18 años se comenzó a hablar de este negocio millonario, aún no se le llamaba huachicol. De acuerdo a Pemex ya se habían perforado las primeras 15 tomas clandestinas. Señalaba que el robo ocurría en refinerías y tomas clandestinas en los ductos. La petrolera calculaba pérdidas por 2 mil millones de pesos anuales. Desde entonces ya se empezaba a señalar la complicidad de trabajadores. Pero 8 años después las cosas cambiaron. Pemex nos mostró la forma en que los ladrones empezaban a conectar equipos sofisticados para sustraer el combustible. Será la primera vez que usted pueda ver una toma clandestina aún conectada a un ducto, en este caso de gasolina. Esta es la forma en que se opera. Aquí podemos ver la toma clandestina. Así se le llamó huachicol, término usado para definir a la sustracción de diésel de los trailers en las carreteras. A partir de ese momento autoridades federales señalaban a bandas organizadas que sustraían el combustible en colusión con trabajadores de las refinerías y terminales de reparto. De acuerdo a Pemex, los principales estados afectados eran Veracruz, Guanajuato e Hidalgo. El huachicolero ya obtenía ganancias que rebasaban los 10 mil millones de pesos anuales y desde entonces se señaló al crimen organizado como su protector. Así lamentan, se delineaba el negocio perfecto que nadie podía detener. Analistas y legisladores advierten que son ladrones, que aunque tienen nombre y apellido, son protegidos por grupos del crimen organizado y por autoridades corruptas. El robo de combustible es un delito grave que representa la segunda fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado. Asimismo, es generador de inestabilidad social, violencia e inseguridad para las comunidades. Así es. De acuerdo a autoridades federales, los huachicoleros tienen el segundo negocio más rentable después del narcotráfico. Es más, tan solo en el último año duplicaron sus ganancias. Al mismo tiempo tienen el negocio más impune, porque la llamada ley contra el huachicoleo que se aprobó en el Senado aún no ha sido avalada en la Cámara de Diputados. Abarca todos los eslabones de toda la cadena económica, desde la producción hasta el consumo. Porque hace obligatoria la necesidad de controles del volumen de entrada y salida en todos los eslabones de la cadena económica. Tampoco ha prosperado una ley de extinción de dominio contra la industria del huachicol que permita confiscar las propiedades y equipos que usan para cometer el ilícito. Y no solo eso, aseguran que el crimen perfecto se sigue consumando a pesar de existir una ley que castiga el robo de combustible. Y todo porque se le han puesto trabas que lo único que ha hecho es solapar este robo. Por ello hoy analistas y legisladores aplauden la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatirlo de manera directa, atacando este problema de raíz y enfrentando las críticas temporales de quienes en su momento aseguran no lo enfrentaron. César Méndez, Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!